Pues mira, me da esperanza de que vamos a trabajar juntos, yo espero que sea así, sin colores, sin distinción y que las cosas sean con mucho respeto como lo hemos venido haciendo. Y yo espero que en los proyectos que ya entregamos a la Secretaría de Obra Pública, bueno lo que es ahora SICOM, si nos apoyen, tenemos alrededor de 90 proyectos ya terminados, sé que están avalando alrededor de 40, yo espero que tengamos el sí.